Nuestro alfabeto es latino, nuestro sistema numérico es árabe, nuestra filosofía es griega, vemos películas del oeste, escuchamos canciones del oeste y jugamos videojuegos del oeste con tecnología del este. En máquinas del este vivimos en un mundo que fue un solo continente, con un solo océano, un mundo que probablemente se convertirá en un solo continente y un solo océano de nuevo. Un mundo descubierto por marineros portugueses y españoles, un universo explicado por un astrónomo italiano y astronautas rusos y estadounidenses. Un mundo donde el mismo hombre es la raíz de tres de las religiones más grandes. Un mundo donde los 12 millones de hombres que se extendieron por el mundo, descendieron directamente del mismo ancestro. En este mundo donde las fronteras parecen más importantes, la Casa Real inglesa es alemana, la Casa Real española es astrohúngara, la Casa Real sueca es francesa y Grecia quien no tiene casa real tuvo una reina casada con el rey de España y tiene un príncipe que se casó con la reina de Inglaterra. ¿Y sabes quién se casó con un inmigrante griego? Messia Jean-Marie Le Pen. El héroe nacional de Suecia es hijo de una madre croata católica y de un padre bosnio musulmán. El ex y posible futuro presidente de Francia es hijo de un húngaro aristócrata y nieto de un griego judío y está casado con una italiana inmigrante. En cuanto al hombre que quiere expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos, él es el hijo de una inmigrante escocesa quien se casó con el hijo de una familia de alemanes inmigrantes. Asimismo está casado con una eslovaca y divorciado de una checa. Vivimos en un mundo que sabe al menos dos cosas de Estados Unidos. Que por ocho años ellos fueron representados por el hijo de un hombre keniano y una mujer estadounidense que se conocieron en una clase de ruso en Hawái. Y que nunca Donald Trump se ha tropezado con un verdadero americano o no habría mantenido esa cabellera. Hay más polacos viviendo fuera de Polonia que sirios en Siria. Durante el 90% de su historia, Turquía no fue habitada por turcos. Hungría no es la tierra de los húngaros. Es el país que los húngaros inventaron cuando escaparon del frío de los montes rurales. Y cuando mires las banderas de todos los países del norte de Europa, recuerda, ellas representan la cruz. La cruz cargada dos mil años atrás. Por un pobre de Oriente Medio, condenado a morir. Vivimos en un mundo mezclado. Aunque no lo aceptemos, todos somos hermanos. Tenemos un mismo origen y un mismo destino. Habitamos la tierra y el futuro de la misma será nuestro futuro. Sangre roja circula por nuestras venas, sin importar nuestra religión, nuestro color, nuestro sexo. Todos somos habitantes de esta tierra.